¡Hola a todos! Soy DomPJC y esto es TheEarthSpace3. Sí señor, continuamos la saga, continuamos y la terminamos. Madre mía, ¿qué nos esperará en esta aventura? Pues no lo sabemos. Terror como siempre y también un poquillo de disparos como de costumbre. Así que bueno, a ver si apoyáis la serie, a ver si apoyáis un poquito más esta última serie, este último juego de la saga. Ya que el anterior pues tampoco se apoyó mucho, la verdad es que también hubo un pequeño parón. Pero bueno, no llegábamos a más de 10 likes prácticamente en cada vídeo. Así que venga, a ver si nos animamos y llegamos a los 16 likes por vídeo, eso estaría genial. Así que si quieres ya le puedes dar a like. Muy bien, mientras tanto yo le doy a campaña en solitario, ya que campaña cooperativa pues va a ser que no. Nueva partida plus, pues me pondrán aquí que no porque no lo he jugado en la vida. Bueno, realmente como ya he dicho en otras entregas, pues jugué el 3 pero lo jugué la demo en consola. Es más, la tenéis en mi canal, así que bueno, por si tenéis curiosidad, ¿no? De que, de a ver cómo era la calidad hace 3 años o por ahí. Creo que tiene 3 años ya, ¿eh? Si no me equivoco, 3 años, 3 años y medio, una cosita así. Fácil, normal, difícil. Lo suyo creo que sería difícil, pero... Pero... Me lo voy a poner normal, que me lo paso muy bien. Todo comenzó hace 300 años con el descubrimiento de la Ifigie Negra, un artefacto alienígena hallado en la Tierra bajo el Golfo de México. Parecía prometer energía ilimitada hasta que empezó a causar demencia, locura y formas de vida abyectas tras la muerte, conocidas como necromorfos. Los detalles del desastre de la Ifigie Negra original se encubrieron con conspiraciones, pero no sin que antes surgiese una religión en nombre de uno de sus investigadores, Michael Allman. Lo cuestionable de su muerte lo convirtió en un mártir y así nació la uniología. Una organización secreta que ha seguido prosperando hasta hoy y que cree que las Ifigies son divinas y su plan para nosotros es la gloriosa unidad de mente, cuerpo y espíritu. Mucho después del desastre de la Ifigie Negra, la humanidad se vio al borde de la extinción por la escasez de recursos. Desesperada, quiso hacer una réplica de la Ifigie Negra para intentar aprovecharse de su ilimitada energía. Los registros de esta época son poco claros, pero ahora sabemos que la réplica tuvo éxito y un precio muy alto. Las copias de la Ifigie se ocultaron en lugares secretos por todo el universo, donde, por nuestro bien, debían haber permanecido. Pero 200 años más tarde, durante una operación minera ilegal en AEG-7, la nave de extracción planetaria USG Ishimura descubrió una de las copias olvidadas, una Ifigie roja, y con ella se inició una nueva oleada de infecciones. Un superviviente clave de aquel incidente fue el ingeniero Isaac Clarke. Aquella Ifigie le habló y le otorgó un don, un esquema mental de la propia Ifigie. El gobierno de la Tierra capturó y torturó a Isaac hasta extraerle los secretos de la Ifigie. El programa volvió a ponerse en marcha y se creó una nueva Ifigie en el populoso eje de Titán. Pero pronto, se produjo el desastre. Isaac logró escapar, pero por los pelos. Y no quedó más que polvo como en AEG-7. Desde ese día, la crisis de las Ifigies no ha hecho más que empeorar a Isaac Clarke, con su mente tocada por la Ifigie y consumido por el conocimiento de cómo crearlas o destruirlas, permanece oculto, decidido a alejarse de las Ifigies y de los estragos que han provocado. Pero hay una esperanza. Un desértico planeta helado, donde hace doscientos años, de alguna forma, lograron detener a las Ifigies. Una pista del pasado, que podría salvar nuestro futuro. Vale, pues un resumen bastante, bastante decente, la verdad. Y muy completito. Sin tampoco añadir spoiler y sin nada. O sea, bastante, bastante bien. Suponemos que ya estamos en ese planeta desértico helado. Más que nada porque solamente estoy viviendo nieve. Y vamos a disfrutar de este juegazo. Creo que el volumen, por primera vez, está creo que casi todo correcto. Yo creo que debería subir un poco más el volumen de las voces. Así que eso haría ahora. Y espero que el volumen de efecto esté bien. Que yo creo que sí. Eso, tú quítatelo. Este no es Isaac. Más Whisky te hace falta, amigo. ¿Encontrarlo? Doctor, ni siquiera. Sé bien que buscamos. Vale, controlamos a este señor. Igual morimos, ¿no? Porque no creo que sea el protagonista para nada. Deberíamos ser nosotros Isaac. Mantén RS. Vale, mantenemos. Y ahí vemos el caminito, ¿no? Esto es muy característico. L1 para correr. Estoy usando, como siempre, el mando de Xbox 360. Pero ya sabéis que yo digo los controles de consola. De consola, digo, de Sony. Ni siquiera llevo el arma cargada. Vale, ¿me lo indicas, por fin? Es verdad, esto era así. ¿Triángulo igual? No. O sea, no tengo balas. Bueno, al menos tengo vida. Miremos el lado positivo. Vale, el juego me va a 60 frames constantes. Lo cual está bien. No veo nada. O sea, perfecto. Ya veo. Madre mía, me recuerda esto un poco a Tomb Raider. Serie que también está en el canal, por cierto. Ambas series. Mantén. Sí, sí, ya lo sé, compañero. Aunque no debería correr yo mucho por aquí, ¿eh? Que igual me mato. Ah, no. No me dejan matarme. El suicidio no es una opción. Igual Isaac. Esto. ¿Puedes hablar? Está todo sellado. Echa un vistazo. ¿Habrá algún mozo? Bueno, aquí vamos a conseguir munición. Eso está claro. Para mí, compañero. Perfecto. Y perfecto. Y ya podemos recargar como siempre. Sí, señor. ¿Qué arma es esta, tío? Bueno, no me mola. No me mola. Pero por haber jugado al 2... Rompe ese rojo. Lo he bloqueado. Pues, perfecto. ¡Ay! ¡Joder! Me ha asustado como tarde, ¿a que sí? ¿Lol? ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! A ver, 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 a ver. Yo, 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 que me intenta, que me intenta... Dar con él la chita. Tú mueres. ¡No, y sigue vivo! ¡No pilla, chaval! ¡Que pille! A ver, eh... No sé qué pensar. Vale, lo primero, opciones. Vamos a subir un poquito más el sonido, el sonido de las voces. A 72, por ejemplo. Yo creo, eh, yo creo que estaría bien a 72. Y continuamos. ¿Lo ves? ¿El qué veo? Veo demasiada nieve. A ver, estos enemigos a mí, así a priori, no me convencen. A ver, yo, a mi entender, no sé si esto es lo correcto o no. El juego este fue muy criticado. Diciéndose que ya no era onda de Space. Y todo eso, ¿no? Y diréis, ¿por qué, Pablo? ¿Pero qué le pasa a este? Espérate que te aplastan, chaval. Que tú estás vivo seguro. Vale. ¿Por qué? Porque parecen más zombies que otra cosa. Y eso es verdad. Pero bueno. De momento... ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa a ti, compañero? ¡Hombre! Este es Rambo. No sientas piernas, ¿no? ¿Qué te pasa a ti? ¡Pilla! 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 Ahí está, sí, señor. Pues nada. Y si... Pues yo no me acuerdo de esto. ¡Me acuer... ¡Ay! ¡No! Tranquilo, 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 amiguito. ¡Pilla! Y me da, tío. Y me da. Y me sigue dando. No, 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 no. ¿Y cómo me los cargo, tío? O sea... Menos mal que lo he puesto en normal, ¿eh? Solo digo eso. Tío, estás goteando. Luego, ¿quién limpia el suelo? Qué poca consideración. Bueno, no está mal, no está mal. Me ha asustado un poquillo. Bueno, más que asustado, ha achantado. Subimos. Y a ver qué pasa aquí, porque tiene pinta de que alguien me agarre o algo. Pero no. Perfecto. Ya. Y a mi amigo, ¿a dónde se han llevado, tío? Bueno, pues nada. A ver, esto así a priori hay que abrirlo, ¿no? Pues ya está. Y aquí hay... Códice. ¿Qué estamos en la sesión criador? ¡Ay! ¿Qué has tocado? ¿Qué has tocado? Bueno, bueno, bueno. Madre mía, dejá de tocar cosas. ¡Hala! ¡Oh, qué guapada, ¿no? LB para asaltar. Perfecto. Y aquí le he estado dando a RB. Soy retrasado en mental. Esto es para apuntar. Bueno, vale, vale, vale. Vámonos, vámonos. Madre mía, eso me podía haber dado perfecto. Perfectamente, no, lo siguiente. Sí, sí, corre. Que dispare, no voy a disparar, no voy a gastar bala, hombre. Ahí sí. Madre mía, chaval. Sí, esto me suena un poco. Yo creo que eso se jugó en la demo. ¿Y ahora a lo mejor nos encontramos con Isaac? ¿O nos matan o algo? Aquí hay, bueno, hablando de matar, aquí hay muchos muertos. Empezando por este. Supongo que estaría jugando al horcado. Y otro al empalamiento. Madre mía. ¿Este quién es? ¿Majad o Mahara? ¡Me lo comí! El serrano, el eterno optimista. Me dijo que debía llevar esto a la ciudad, que aún podíamos detenerlo, señor. Aún hay tiempo. Perdimos el control. Y ahora, por amor a la tierra. Y las colonias soberanas, debemos hacer lo correcto. ¿Me va a matar? ¿Me va a matar? A tu madre, a tu madre. Sí, 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 señor. Claro. Muy bien. Me alegra oír eso. Ojo la manita. Claro, estaba clarísimo. Me alegra oír eso, o sea. Pues muy bien. Borrado, borrado, borrado. Pues la estarían... La estarían de mucho, ¿eh? Este señor. Muy bien. De puta madre. Todos locos y todos muertos. Datos purgados. Joder. Un extraño en tierra extraña. Bueno, ahí veis que no lo había jugado nunca. La era del hombre se acaba. Somos demasiado. 200 años más tarde. Madre mía. Las corporaciones de la que habitan... Mensaje 34. Isaac, sé que estás ahí. Vamos, coge el teléfono. Vale. Mira, solo quería decirte que... Sigo con mi vida. Lo necesito. Tú, cuídate. Vale. Gua, chaval. Los dibujos. Luego lo vas a tener que recoger. Tranquilo, tío. ¿Qué le pasa a este? Ja, ja. Esa arma me suena ya más, ¿eh? ¿Eres Isaac Clarke? Suéltame, joder. Responde. Es él. ¿Quiénes sois? Levántalo. Vamos. No tengo mucho tiempo, así que seré breve. Tengo entendido que eres una especie de experto en efigies. Creaste una... Yo no hice una mierda. Vuestro gobierno me obligó. Y destruiste dos y por eso estamos aquí. Tenemos un trabajo para ti. No. No. No he acabado con eso. Buscaos a otro para vuestra misión suicida. Lo hicimos. Y antes de perder el contacto con ella... Ojo con ella. Dijo que te buscásemos. ¿Teli? ¿Dónde está? ¿Qué le habéis hecho? ¿Dónde está? Los uniólogos están en la esplanada interior. ¡Imposible pararnos! Capitán, se nos acaba el tiempo. Estás sola ante el peligro y no puedo ayudarla si tú no me ayudas a mí. Vale. ¡Vale! Ven. Venga, vamos. No me he fijado si la vida nuestra se ha bajado por el mamporro que nos han pegado, ¿eh? Igual... Sí. Y ese detalle estaría genial. Ahí tenemos vida para obviamente recuperarlo. Pulsa B para usar un botiguín. No quiero. No quiero usar botiguín. Pero bueno. Es obligatorio. Un duro despertar. Pues estaba ya despierto. Así que... De duro nada, compañero. Muy bien. ¿Y aquí qué tenemos? ¿Tenemos algo? No sé. Por buscar que no... Que no falte. A ver. Registro pulsa para leerlo. Así, ¿no? No. Era el otro. Me cago en todo lo que hable. Era el otro, ¿no? No. ¿Qué va? Era este. Era este. ¿Y por qué no lo hemos leído? Huye de la colonia lunar. Ahí está. Vale. Pues nada. Y esto nada. Nada también. Hmm. Hmm. Bueno. Pues nada. Salgamos de aquí, compañeros. A la izquierda hay que ir. Vale. Ya he accedido a ayudar. ¿Dónde está Ellie? ¿Cuánto lleva desaparecida? Cierra el pico y ven hasta aquí. Ya hablaremos luego. Bloqueado. Estupendo. Me recuerda esto más al... Por cierto, la... O sea, la sensibilidad así apuntando es horrorosamente lenta, ¿eh? Pero horrorosamente lenta. Lo que pasa es que si aumento la... La sensibilidad, igual este giro es mucho más rápido y es molesto. Entonces, no sé. Pero bueno. Eso tendré que hacer yo algunas pruebas cuando... Cuando esté tranquilo y termine de grabar. Hermanos y hermanas, la era de Londres se acaba. Somos demasiados y los recursos rescataron. ¿Quién diablos sois? El último batallón del gobierno de la Tierra. Capitán Robert Norton. Él es el sargento John Carver. ¿El último batallón? ¿Qué significa? El último es el último genio. No quedan más. Parece despejado. No quedan más. ¡El transporte! ¡Vamos! Sí, amigos. No quedan más. Eso han dicho. No sé agacharme, tío. Vale, pues ya sé. ¡Oh, mala! Vale, vale, vale. Tranquilo. Uy, perdona. ¿Qué hace este? Estúpido. Estúpido. Último batallón, ¿no? ¡Corre, corre, 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 corre! Esto me lo llevo. No, no, pero corre, corre. ¡Ojo, cuidado! Vale, perfecto. Espérate, que me estoy equivocando con los controles. Perdonadme. Venga, asoma. Asoma, compañero. O por asomar te pasa, eh. Cuidado que hay otro. Asoma tú también. Madre mía, que mala puntería. Vale. Parece que suelen dar cositas cuando le golpeamos. ¿Lo ves? Siempre. ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Vale, vale, vale. Ya sabemos cómo actúan esos. ¿Por qué intentan matarnos? A ti. Intentan matarte a ti. ¿Qué? Tú sal de ahí y tierra al pico. Joder. Porque soy el único que puede destruirlo. Pues supongo que será por esta escalera. Tío, no veo nada, eh. No sé si vosotros... Vosotros... No sé hablar. No sé si vosotros veréis mejor. Seguramente sí. Pero yo no veo nada. ¿De aquí qué? ¿No puedo ir por aquí? No puedo ir por aquí. Bueno, pues nada. Obligatorio este caminito. Epa. La barandilla, Pablo. Esto nada tampoco. Y esto sí. Venga. Pues vámonos que nos vamos, señores. A ver esta aventura cómo va. De momento no sé qué opinar. ¿Quiénes son esos? ¿Por qué quieren matarnos? No lo que le dijiste antes a Isaac. Por eso eres una amenaza para su plan. ¿Su plan? Una profecía apocalíptica basada en las efigías. ¿Convergencia? Sí. Eli cree que puedes detenerla. ¿Ella ha desaparecido y os han seguido? Sí. Ve al tejado del edificio de Desert Corp. Te espero un equipo de extracción. Vale. Las taquillas típicas de toda la vida. Genial. Esto parece que hay que repararlo. ¿Cómo? No sé qué me están contando. Pero esto yo no puedo repararlo, parece ser. A ver, aquí tenemos algo más. Perdonad por mi lentitud, ¿vale? Pero es siempre lo mismo. O sea, siempre en los primeros capítulos siempre me pasa lo mismo hasta que lo pille todo. A ver, ¿aquí tengo que hacer algo? No, ¿no? Y el triángulo es para reparar el medio círculo ese. Perfecto. El estabilizador, vamos. Aquí más taquillas. De momento rojas. Mira, aquí hay una verde. Que no es una taquilla, Pablo. Muy bien. ¿Qué ha visto a ese hombre? ¿Dónde está? ¡Lo sé! Pues parece que los gráficos están peores, ¿eh? ¡Lo tenemos! ¡Va aquí a la autopista! ¡Ah, que me ha visto el compañero! ¡Eh, eh, eh! Me voy, me voy, me voy. ¡Hala, hala, hala, hala! ¡Hala, hala, hala! ¡Vámonos que nos vamos! Es porque eres muy malo, compañero. Vale, ese es igual a muerto, ¿no? Estoy en la autopista. Pues haya el modo de cruzarla. Son vehículos no tripulados. No frenan ante nada. Sí, sí, sé cómo hacerlo. Mi unidad está... Así. Estupendo. No sé por qué no me lo esperaba. Vale. Genial. Y genial. Vamos a ir buscando cosillas. A ver por aquí si alguien ha dejado algo. Mira, por aquí tenemos un nodo igual. ¿Qué es esto? Artefacto del gobierno de la tierra. Pues ya es del bolsillo. A ver. Y ya está. Parece que no hay más nada, ¿eh? Creo. Igual sí hay, pero vamos. Me da un poco igual. A ver. De momento estoy aquí. ¡Lololololol! Pero bueno, pero bueno. A ver, ¿quién cojones dispara, tú? Vale, vale. Son muchos, son muchos. Igual son muchos. Por ahí no se puede ir. Y por aquí a ese que le pasa. No le pasa nada, ¿no? Cambio de arma. Ah, que tengo otra arma. Genial. ¿Ahora me lo dices? Esta me mola mucho más. A ver, he empezado por eso. Por haberme... Uy, uy, uy. Esto a mí... Yo no sé qué pensar. Despleguémonos. Despleguémonos. Sí. ¿Por qué? ¿Pero por qué derrocar al gobierno de la Tierra? Danny cree que los experimentos con las efigies son una herejía. ¿Te imaginarás lo que opinan? ¿Has llegado al punto de extracción? Estoy llegando. Vale, pues nada. Hay dos puertas a las que no se puede acceder. Y por aquí parece que tampoco... Ah, no, mira, por aquí sí. ¿Tú que eres el portero, compañero? Madre mía. Pobrecillo. Me siento un poco raro, tío. Un poco raro. Es que fijaos la velocidad, ¿eh? Lo curioso es que si voy a la izquierda, fijaos, ¿no? Pero si voy en diagonal, ¿lo ve? Va mucho más rápido. Entonces podría hacer así para ir más rápido, ¿lo ve? No sé, una cosa muy extraña. Pero obviamente para apuntar sería mucho más complicado. Ya estoy aquí. ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Ya estaba pensando yo. Tenía que haber disparado, haber hecho algo. Hola. Mira, mira la vida cómo se va. Qué bueno. Isaac Clarke. ¿Y este? El de la tele. Estarás muerto en pocos minutos. Levántalo. Quiero que veas una cosa. Mira. ¿Ves eso? El sol. Es un laboratorio de pruebas de efigies. Los hay en las principales colonias y bases. ¿Qué quieres de mí? Como parte del programa de pruebas de las efigies, tú ayudaste a crearlas. Y hoy, Isaac, tú serás testigo de cómo las libero. No. No. Nos matarás a todos. La muerte es solo el comienzo, Isaac. La naturaleza debe seguir su curso y no permitiré que ni tú ni nadie lo detenga. Vista al frente, Isaac. Presta atención. Maldito loco. Lo más curioso es por qué nos cuentan esto. O sea, ¿por qué me cuentas esto, pringao? ¡Hala! ¡Hala! Yo tenía a Isaac algo más acobardado un poco. Vale, más botiquines por ahí. Y un señor. Mierda. Un señor que no... Que no me convence mucho. Por aquí no hay más nada, ¿no? Compañero. Bueno, sí, sí que hay. Es para usar botiquen. Pues no lo uso. Tío, ¿lo rompes ya o te ayudo, compañero? Vale, vamos a ver qué es lo que tenemos de momento. ¡Uh, madre mía! Vale, 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 compañero. Vale, compañero. Dispara a las extremidades de los enemigos para cercenárselas y causar más daño. Sí, eso, amigo mío, ya lo sabía yo. Lo que pasa es que estos son como más listos, tío. Yo qué sé, tienen como unos tipos de hachas o algo así raro. Y no entiendo muy bien por qué. Vale, vamos a investigar esto un poquete. A ver si hay algo por aquí. Parece que no. Madre mía, chaval. Ya no hay ningún coche volando. Epa. Por aquí tenemos... Menos mal que están las luces, ¿eh? Que si no... Vale, genial. Y ahora lo que vamos a hacer es curarnos. Usamos... Y usamos. Y no uso otra por si acaso. Teníamos la otra... Uy, uy, uy. Uy, uy, uy. ¿Esto lo ves? ¿Esto me suena un poquito más? Este sí va a levantar, creo yo, ¿eh? ¿Y este? ¿No te levantas? Pues mejor. A ver, yo creo que se tiene que estar escuchando estupendamente, ¿eh? Creo yo. Espero que sea así. La verdad es que... Gráficamente... No sé qué decir. Creo que... Incluso el 12 está mejor. Un poco, o sea... No sé, lo encuentro más... Más mal. No sé muy bien. En serio, tío. Ya tengo sobre. ¿Cuál tenía que haber elegido difícil? Vale, 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 vale. Compañero. Bueno, si me hace daño, tampoco... A ver. Me da un poco... ¡Lol! Lo he hecho queriendo, ¿eh? Eh, ¿qué pensáis? ¿Que soy muy malo? No, hombre. Lo he hecho queriendo para quitarme... Pues salud. Y así... Y no dejar los botiquines estos que están aquí, hombre. Por favor. ¿Qué pensáis? ¿Qué pensáis? Creo que no ha colado. A ver. Vamos a ver. ¿Qué me dan por aquí? Si es que me dan algo. Ya creo yo que no. Y si me dan algo, ya lo he pillado. Así que, perfecto. Pues no me gustan estos recesionistas, ¿eh? No son muy amables que digamos. A ver. Por aquí nada. Por aquí más cosas. Y perfecto. Ya creo que tengo otra vez el inventario completo. Si no me equivoco. Por aquí nada. Y por aquí, ¿qué es lo que hay? Más botiquines. ¿En serio? Por favor. Ya está, ¿no? Con los botiquines. Mira, esto lo voy a empezar a soltar. Porque yo creo que esto es lo menos importante ahora mismo. Además, creo que se vende mejor los botiquines que otra cosa. Venga, abre este, compañero. ¿Y los trenes de la estación Washington? ¿Podemos coger uno? Pues genial. Vamos a pillar el tren, entonces. Tengo que arreglar lo de la sensibilidad, tío. A ver, ¿qué os contáis? Uy, uy. Ese señor no está muy bien. Esta zona se cerrará hasta nuevo aviso. ¡Eh! Perfecto. Parece que no me quito el traje ni para dormir, compañeros. Vale, por aquí hay algo. Oh, ¿un efigie? Pulsa para verlo. Pero no lo veo, compañero. Tendrá que ser el otro botón. Ojo por ojo. Pues vale, lo que tú digas, compañero. A ver, por aquí esto. Para que lo podáis leer. Vale. ¿Y qué más? Reúnete con Norton, estupendo y artefacto 1. Aquí está. Muy bien. Vale, perfecto. Pues nada, sigamos. Escucho chillidos que no molan nada. Hay que ir por aquí. Pues vamos a ir por el otro lado. Hola, señor. O igual no me dejan ir. ¿Y esto qué es? Hombre, supongo que esto será para reparar las cosas y demás. Y las mejoras, ¿no? De toda la vida. Pero. ¿Eh? Anda. Genial. Pues venga, sigamos entonces. ¿Esto qué es? Perfecto. ¿Quién quiere un dulce? ¿Eso es un dulce, compañero? Vale. Por aquí no tenemos nada. Y por aquí vida que no voy a poder pillar. Y yo, o sea, en serio. Eh, no sé qué decir. Ya. Vamos a soltar esto y vamos a pillar. Esto. Y yo, bueno, pues venga, sigamos. Y yo, bueno, pues venga, sigamos. Vamos a dejar de perder el tiempo. Ala, venga, más. Más botiquines. Soltar. Soltar. Vale, perdonadme un momentito. Vale, continuamos. A ver, tenía que tirar algo que ya lo he tirado. Perfecto. Pillamos esto. Y vamos a ver. En serio, me da mucho coraje el tirar... El tirar objetos. Pero bueno, aquí va a haber problemas. Eso lo sabe todo el mundo. ¿Qué pasa? Hola, señor. Eh, eh, eh. Carrería no, eh. Otro con las carreritas, chaval. Qué pesas que soy, ¿no? Venga, recarga, recarga, recarga. Ahí está. Ala, ala, ala. Engendros. No, pero hijo mío. Es que el disparar... Es que lo de disparar, en serio, es lamentable. No, lo siente. Venga, amigo mío, dale ala. Corre, 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 corre. Vamos, vamos, vamos. Ahí está, sí, señor. Pero tío, pero tío, pero tío. Pero tío, colegui. Muerto, muerto. Voy a estar muerto. O sea, pero... Pero esto qué es? Pero esto qué es? Pregunto. Yo creo que exageración. Además, lo de apuntar está fatal. Es que fijaos cómo se mueve. Ya lo he dicho antes. Horroroso no lo siente. Dame, dame cositas. Tú también. Bueno, esto me daba un poco... ¿Qué es esto? Carga de estabilizador. Pero que me da un poco igual. Pues nada. Sigamos. Pero no sé qué pensar. Chaval. Sigue. Ya está. Tranquilo. Perfecto. Pues dame cosita. No sé por qué quería que venían por detrás o algo. O algo. Vámonos. Pero bueno, tío. Y esas carreras que te pegas, compañero. No me mola nada. Ya está. Muérete. Qué forma de pillar. Qué forma de pillar. Ay. Pero, tío. A ver. Si te duermes, te duermes. Tío, en serio. En la apuntar es horroroso. Ay, señor. Bueno. Pues venga. La ayuda está en camino. No sé yo. No sé yo. Vale. Vamos a tomarnos otra y ya está. En curso. Vaya. Vaya. Abuso, compañero. De momento, ¿eh? Vale. Ya estoy en la estación. Y más cosas. Venga, vámonos. Los dejé aterrados. Con este brote igual ganamos tiempo. Pues sube a un tren. Vamos. Genial. Parece que al tren iban a cambiar el vagón motriz. Y tendré que volver a ensamblarlo. O sea, ¿tenemos que echarlo para allá o a juntarlo aquí? Intentaremos desviarla. No tarde. Juntarlo, parece ser. Ensamblaje de tren incompleto. Acople la locomotora y el vagón de combustible antes de iniciar la secuencia de salida. Ajá. Muchas gracias. Vale. Primero vamos a pillar esto. No sé si allí al fondo habrá algo. Aquí no podemos subir de ninguna forma. Y allí al fondo igual hay algo, ¿no? ¿Por qué no? Algún secreto. O igual hay muerte. Vale. Pues nada. Ahora esto gira. Y ya está, ¿no? Vale. ¿Y ahora qué? Tenemos que hacer que girar otra vez o qué. Es que no lo entiendo realmente. O ya echarlo para allá. A ver, nuestro objetivo es... Pues ni idea. Locomotora en posición. Acople el vagón de combustible antes de iniciar la secuencia de salida. O sea, acoplarlo, pero para este lado. Genial. Todos los vagones alineados. Iniciando un proceso de salida. ¿Y yo qué pasa? ¿No subo? Por aquí no habrá nada, ¿no? Vale, vale, vale. Lo he pillado, lo he pillado, lo he pillado. Me cago en panini, colegui. ¿No me has dicho qué le pasó a él? ¿Está viva? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones, colegui? A ver, a ver, agáchate bien, compañero. Madre mía, tú. Vale, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Ya voy para allá. A ver, ¿tú a quién apuntas, compañeri? No puedo bajar así, tal cual. Tengo que bajar por la escalerita. Tío, en serio, odio. Venga, hasta luego. Y nos vamos. Vale, compañero. Venga, venga, venga. Vamos, vamos, vamos. Bueno, esto lo dejo. Corre, 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 campeón. Ahí está. Madre mía, chaval. Espera el último segundo. Qué grande este. A ver, a ver, no me deje. No, 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 no. Ah, vale, que no había visto la A. Vamos, vamos, vamos. Genial. Estupendo. Pues empezamos bien, ¿no? Con mucho movimiento. La herida bien, ¿no, compañero? ¿Quién es ese? Mi hijo. Qué guapo. ¿Lo dejaste atrás? Está muerto. Danic lo mató. Y a su madre. Lo siento. Ya. No lo sientas. No somos amigos. Gracias por rescatarme antes. Pon más empeño la próxima vez. A ver, ¿se ha despertado Isaac? Sí. Bien, estamos llegando. Moved el culo hasta el puente. Ya lo has oído. Pues muy bien. Genial. Deberíamos dejarlo aquí, pero antes voy a pillar esto. Claro que sí. Obviamente el inventario no iba a estar vacío. Perdonad. A ver, a ver, a ver. ¿Qué dejamos? Pues vamos a dejar esto. Lo soltamos. Y pillamos esto. A ver, esta zona ya mola más. ¿Esto qué es? Reproducción de mensaje grabado. Hola. Estoy de patrulla. Sé rápida, ¿vale? Es su cumpleaños. Ah, mierda. ¿Es papá? Gracias por el regalo, papá. ¿Cuándo vuelves a casa? Pronto. Vale. Te quiero, papá. ¿Jugamos a los soldados? ¿Un soldado? John, te idolatra. Pues ya le estás sacando esa idea de la cabeza, ¿me oyes? Tengo que irme. Te quiero. Bueno, pues ahora está muerto. Más balas. No sé si debería pillar más balas realmente porque aquí me están dando bastante, ¿eh? Así que... Yo creo que igual sí, ¿eh? A ver. Sí, igual vamos a soltar un botiquín. Madre mía, soy el señor de los botiquines. Y vamos a pillar las balitas. Mejor, porque si no, chungo. ¿No había más por aquí? Creo que había otra. Por alguna parte. No. ¿No había alguna parte más? ¿Por aquí o algo? Bueno, pues nada. Fuera. Vámonos. ¡Epa! Aquí. Hace 13 días, la oficial Elie Danforth y su equipo intentaron un salto ultracósmico a un planeta desconocido que ella cree que esconde el secreto para detener la epidemia de las efigias. Pero no hemos establecido contacto. Nuestra prioridad es encontrarlos y ponerlos a todos a salvo. El señor de las balas. Y el señor de las... De los botiquines, me llaman. Es que... Es que demasiado, tío. O sea, empezamos mal. Demasiado, demasiado. Pero bueno, de momento estoy así sin más, sin opinar mucho porque no sé qué va a pasar. No tengo ni idea. No sé qué es lo que se va a inventar ahora el juego. Igual vamos al planeta este helado después de 200 años o yo qué sé. ¿Qué pasa? Aquí estoy, compañero. A punto de salir del ultracosmos. Bien, chicos. Entramos a ciegas. Así que permaneced en ese vector de salida. Rosen, a contar. Baliza bloqueada. Saliendo en... 5, 4, 3, 2, 1. ¿Tiene pinta del... El conceso. Una luna. O lo que quiera de él. Rosen, lo veo. Dios, este lugar parece un desguate. Más bien, un cementerio. ¿Hay rastro de la nave de Ellie? Recibo varios transpondedores, pero ninguno de los nuestros. Según el registro, son naves de las colonias soberanas. ¿En serio? Tendrán más de 200 años. Un momento, recibo algo. Es un SOS procedente de esa nave de ahí. La CMS Roanoke. Podría ser él. Esperemos. Rosen, acércate 500 kilómetros. Sí, señor. Esas luces... ¿Son balizas? A ver... No. ¡Mira! ¡Los! ¡Vamos a pillar! ¡Aleza de policía! ¡Prepárense para el pato! Vamos a pillar. Bueno, me separo del grupo. ¡Perfecto! ¡Aleza de policía! ¡Aleza de policía! ¡Aleza de policía! ¡Ayudadme! ¡Wow! Nueva arma. Coge paneles de esos y sella esa entrada. ¿Desde cuándo das tú las órdenes? Desde que nadie más tiene un puto plan. Te lo explicaré sobre la marcha. Calver, ¿dónde consigo un traje espacial? ¡Calver! ¡Por ahí! ¡Por ahí! Como soy ingeniero y encima soy tonto, pues voy a arreglar la nave. A ver, realmente, si no lo hago yo... ¡Qué guapo, tío! Si no lo hago yo, no lo hace nadie. La gravedad me trolea. ¡Ostras, chaval! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Me cago en todos los cristales! ¡Ven las minas! ¡Corre por tu familia! ¡No tienes! ¡Pero da igual! Bueno, es verdad, traje no tenemos. Lo que tenemos es simplemente lo de la vida y ya está. Ahí. Lo toma. Por favor, que me amplíen. ¡No! ¿Qué cojones? Vale, vale, vale. Estamos ahí. Por favor, que me amplíen lo que viene siendo la capacidad. ¡No! Pero, ¿serás torpe? Isaac, por favor, tío. Se la juega de esa manera, tú. No había otro casco. Dios, qué guapada, ¿eh? Vale. Estupendo. Qué guay, ¿no? Parece que tenga... A ver, a ver, a ver. Aquí me estoy perdiendo yo algo. Me voy a morir. El primer fail va aquí. ¿Tengo que disparar o algo? No, tengo que moverlo, ¿no? Ahora me deja. Antes no me dejaba, señores. Venga, 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 venga. Vamos, corre, 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 corre. Vale, perfecto. Perfecto. Sí, ¿no? Vale, vale, guay, 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 guay. ¡No! ¡Cojones! Vale, vale, vale. Vale, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Volando voy. Volando vengo, vengo. ¡Ay! Por el camino. Pues me estoy entreteniendo. Por arriba. Por abajo. Hacia otro lado. Venga, 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 venga. Vamos, vamos, vamos. Cuidado, cuidado. Ya voy, ya voy. Pues atraviésalo. Ojo, cuidado. Va a atravesar, va a atravesar. Ahí no hace nada, así que... ¡La tengo! ¡Hay que controlarla! Ahí la tienes, ahora sí. ¡Ostras, chaval! ¡Se garantiza! Vale. Vale. ¡Madre mía, tú! ¡Guau, chaval! ¡Guau, chaval! ¡Flipa! ¡Eh! ¡El oxígeno, el oxígeno, Pablo! ¡El oxígeno! ¡Vámonos! Que se me va a mí la olla. Indicador. Muestra el nivel de oxígeno, ¿vale? Gracias por la ayudita. Vale. Parece que no hay energía. No hay forma de activar las puertas de carga. Creo que hay una manivela en la otra puerta. ¿La veis? Vamos a ver. Vale. Espérate que... Igual justamente... Esto es por aquí, ¿no? ¿O no? O no. No lo sé. ¿Esto qué es? ¿Oxígeno? Sí, esto es oxígeno. ¿Y esto qué? ¿Lo puedo? A ver. Vamos a quedarnos aquí. Tío. No puedo... Ah, ahora. Vale. Así. Ah, amigo mío. Vale. Es que como no leo... Vale. Genial. Intentaré abrir las puertas de carga. Espera. No sé cómo se hace esto, ¿eh? No. No sé cómo se hace esto, tío. Ah, vale. Con círculo otra vez, tío. Vale, vale, vale. Ya he aprendido. Uy, uy, uy. Hay ruidos extraños que no me molan un pelito, ¿eh? Ni un pelito. Lo que yo quiero ya es empezar a mejorar las cosas y todo. Mira. Hacemos así y ya está, ¿no? Estupendo. ¿Por dónde hay que ir? Pues justamente por aquí, Pablo. Vale. Esto no puedo. ¿Pero esto qué es? Armazón pesado. No tengo ni idea. ¿Una nueva arma? Pesado estándar. Es como una especie de pistola. ¿Esto se puede romper? No, no. Vale. Pues nada. Habrá que continuar, compañeros. Habrá que continuar. Esto, ¿para qué los quiero yo? Ah, no se pueden ir romper. Hola, señor. Ah, vale. Aquí están los hombros. ¿Qué me cuesta más respirar? ¿Cuánto queda? Vamos lo más rápido que podemos. Mark está muy pálido. No logro detener la hemorragia. Mierda. Isaac, nos vemos en la puerta. Te abro desde aquí. Ya. Pues vale. Y échame una mano. Te echaré dos manos. De momento estoy bastante intrigado. ¿Tú eres amiga? No quiero detenerla. Es una orden, dice. Que te reviento, pringao. A ver. Tengo una escaleta por aquí. Y yo tengo que cambiar la sensibilidad, pero ya. Y a ver aquí, porque yo aquí no veo nada, colega. Esto... A ver, pero estas cosas, ¿qué son? Armazón pesado estándar. Circuito superiores 2, inferiores 2. Motor para soldaduras eléctricas de corriente intensa. No tengo ni idea. Y por aquí, recursos. Que si gel, que si no sé qué historia. Igual ahora hay que... Encontrar piezas de armas, ¿no? Podría ser. Podrían ser piezas de armas. Me imagino. No lo entiendo muy bien, pero bueno. A ver qué tenemos aquí. Semiconductor. Eso creo que es bueno. Creo que se vendía, si no me equivoco. Aunque ahora parece que no tiene pinta de venderse. Al contrario. Tiene pinta de usarse. Y yo, aquí se ve más o menos. Pero bueno, es lo normal. Es lo normal. En fin. Creo que lo vamos a dejar por aquí. Porque... Es que si no, se nos está yendo también de las manos el vídeo. O sea, más de una hora no, por favor. Así que vamos a dejarlo aquí. Han pasado muchísimas cosas. Espero que os haya gustado este nuevo comienzo. Pues... Os voy a decir una cosita. Perdonad por el corte. Pero lo vamos a dejar justamente aquí. Es que, a ver. Se acaba de guardar el progreso. O sea, se puede guardar... Ah, guardar y salir. Genial. Pues nada. Lo dicho. Espero que os haya gustado. Como siempre. Habré hecho un corte. Y bueno. Lo único que no habréis visto. Será el abrir las puertas. ¿No? He abierto las puertecitas. He entrado y ya está. O sea, no hay nada. Esa es la otra puerta. Aquí no he estillado nada. Así que... Simplemente eso. Por aquí, pues... Supongo que tendremos que subir por la escalera y tal. ¿Podemos agujerearla? No. Es muy gruesa. No se abra si logro conectarla. Pues bueno. Espero que os haya gustado. Como siempre. Creo que ha estado bien. Sin más. A ver. Ha habido algunas cosas muy locas. Que han estado genial. ¿No? Pero... No sé. No sé todavía qué pensar de este juego. Todavía tenemos que jugarlo un poquito más. Ya veré dentro de dos, tres capítulos. Sin contar este. Y bueno. Ya supongo que tendré algo mejor. Alguna decisión. ¿No? ¿Me gusta el guardar y salir? Pues... No sé. Yo le tenía cariño a los otros guardar. La verdad. Eso molaba bastante. En cuanto a las armas. Tiene pinta de que va a ser... En plan de... De como he dicho antes. ¿No? De que estos sean a lo mejor unos acoples. O parte de algunas armas. Puede ser. Porque no se me han colocado arriba. Así que objetos clave. La verdad es que no lo sé muy bien. Pero bueno. Lo dicho. Espero que os haya gustado. Como siempre. A ver si llegamos a 16 likes. Que eso sería increíble. La verdad. Espero que apoyéis bien esta serie. Que por cierto. Por si no sabéis. Ya es el último juego. El último título de esta saga. Hemos visto en el canal de AdSpace 1. Que lo tenéis completo. El 2 también lo habéis tenido completo. Y ahora viene este tercero. Que de momento. Me está gustando. ¿Más que el 1 o más que el 2? No. La verdad es que menos. De momento. Eso a priori. A posteriori. Pues esperemos que me guste igual. O más. Con que me guste igual. Yo me conformo. Y si me gusta un poquito menos. También. Porque la verdad es que me encantaron esos juegos. Así que nada. Lo dicho. No me entretengo más. Espero que os haya gustado. Como siempre. Recomendarme cualquier cosa. Que vosotros sepáis. Esto es un nodo compañeros. Vamos a pillarlo. Así que tiene que haber. Ah no. Recarga más uno. ¿Qué cojones? Bueno. Pues aquí acaban de cambiar un poco las cosas. Ahora entiendo por qué la gente. Pues se queja un poco del tren. Igual por estos cambios. Pero bueno. En fin. Lo dicho. Si queréis ponerme cualquier cosa. En los comentarios de ayuda. Pues mejor que mejor. Y si no. Pues nada. Yo no creo que. No sé. Igual grabo un capítulo más adelante. Sin poder leer los comentarios de este vídeo. Pero bueno. Aún así. Más adelante leería los comentarios. Y siempre son bien recibidos. Así que. Nada. Lo dicho. Espero que os haya gustado. Como siempre. Un saludo. Y hasta más ver. Adiós. 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 ¡Suscríbete al canal!